Iba hablando de un niño, que dice que no, que era su persona, que tenía cardiaca, y se quedaba en su nariz, que iba a ser un cuarto. No, 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 que iba a ser un cuarto, no, no, que iba a ser un cuarto. No, 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 que iba a ser un cuarto. Qué bonito la sombra, eh, los juegos de sombra. Gracias. 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 Gracias.